Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Super Mario Maker Bienvenidos chicos a esta grandísima maratón Y vamos a continuar Si, se lo del episodio de ayer, lo se, lo se La verdad es que fue una auténtica locura los dos niveles que jugué El del Geometry Dash, o sea, fue una, o sea, fue increíble O sea, luego estuve jugando fuera de cámara para ver si me lo pasaba Y es que, es que es imposible, literalmente, yo lo pude Tienes que tener una, no sé, tienes que tener un don para pasar ese nivel De verdad, de verdad lo digo, o sea, es que es increíble En fin, vamos a jugar niveles normales, niveles mundiales Y vamos a ver si hay niveles troll, si son complicados Y si por lo menos me los paso o me paso más que ayer Porque es que fue increíble, vamos para allá Primer nivel del día de Cyril 3-1 Le Marais O Le Marais, no, no sé, no sé francés Mira que estudié francés, pero no sé, no sé mucho francés Dejámoslo ahí, vale, vamos a ver La música, la música es muy, es, es, es diferente La música es muy diferente, no sé por qué A ver, vamos para arriba, a lo mejor hay algo por aquí O yo qué sé, vamos por aquí, por aquí, bien Qué locura, qué locura de nivel es este, tío No entiendo nada, a ver, vamos a ir por la derecha Y ya está, a ver, a ver Espero que no sea difícil, eh Madre mía, tú caí No me gusta nada el hielo, Premo No me gusta nada, a ver, por aquí, por aquí, por aquí Vale, hay que saltar Cuidado, cuidado, madre mía No me gustan nada los peces, eh Vamos a ir por la derecha a muerte ¿Por qué puguelan? Hay peces, hay de todo ¿Por qué? Porque no entiendo nada A ver, vamos por aquí Ahora, por aquí Cuidado, no Vale, ya vamos pequeños Ya vamos pequeños Y eso ya sabéis que no me mola nada Vale, no, 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 no quiero peces Es que, es que hay peces por todos lados ¿Qué me estás comentando? Vale, vamos por aquí A ver Seguimos por la derecha No lo sé, es que no sé si voy bien, eh Pero venga No, no quiero Vale, he failiado He failiado, lo sé, lo sé He failiado Vamos a continuar, venga, a ver Pillamos esto y vamos rápidamente por la derecha Rápidamente, no, ven para acá premo Ahí está Vale, fuera Y venga, por aquí Derecha Derecha a muerte, eh Pero lo que viene siendo a muerte Vale, por aquí Por aquí vamos a ir Vamos a ir rapidito, venga, va Vamos rápido Esto, esto, fola Esto es fácil Sencillo Y para toda la ¡No! Me cago en la cona Ya he vuelto a perder una vida Espero que haya algo por aquí Hay algo ¡No, no, no, no! Vale Parece más fácil de lo que realmente es, eh Parece, parece Pero no, a ver Vamos a ver Con tiempo y saliva El elefante se la ha metido a la hormiga Así que, fola Venga, tiempo ¡Madre mía! Es mío Lo tengo, tío Lo tengo, de verdad Y es que no me creo que me quite vida De verdad, eh Coño, que no es tan difícil este nivel ¡Coño de la madre! No puedo, tío De verdad Vale, vamos, vamos Vale Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que saltar de pez En pez La cona de las conas ¿Cómo hago esto, hermanos? Vamos Ahora, bien, perfecto Venga, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Madre mía, ¿por qué llueve? ¿Por qué yo empeces? ¿Por qué? Oh, es el final Es el final Es el final Bien, ahí está pasado Bien, fola Bien, cinco minutos en este nivel Que era muy fácil Increíble, fola Vas como los cangrejos De mejor a peor Coño Buen nivel Mis diez Triple jump training Wow Que inglés folagorniano Vamos a ver Triple jump Jump Training Bien Bueno ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo Lo sé Sé que puedo hacerlo Folagorn ¿Sabes qué? Por cierto Sí, me he cortado el pelo ¿Vale? Me he cortado el pelo Siempre al principio Me queda mal Y después me queda bien Ahí está ¿Y este? ¿Este nivel? Mario time ¿Y este nivel? Fácil, sencillo Y para toda la familia No mis diez Good Egg Galaxy De Nebula Dark Que es, eh Que es holandés Creo que Uy, cuidado Cuidado Vale, a ver Me asusta Esto me asusta Esto A ver Vamos por abajo A ver ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Entremos Por aquí Deduzco ¿Y ahora qué? Vale Por aquí Me gusta Me encanta la music A ver Bien Bien Y entramos Por aquí No entiendo muy bien Qué es lo que está pasando Pero, ok Vale Por aquí hemos estado ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí No, no, no Por aquí no Por aquí no Vale Continuamos Vamos por la derecha Hermano ¿Qué hay aquí? No lo necesito Vale Vale, ya decía yo Que faltaba algo Digo, tengo que subir para arriba Pero venga Vámonos Perfecto Ahora que Por aquí Vale, tengo que meterme Así que venga Ahora, Fola Vamos, Mario ¡Mario! Vale, ya estamos aquí Y vamos a ver Vamos a ver Fola Entra bien por aquí No Ya soy pequeño No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos, cuidado Cuidado He vuelto a caer En el mismo sitio De verdad Qué tonto, tío Madre mía Qué malo soy Ahora lo tengo que hacer bien, hermanos Es el momento Fola Es el momento Tú lo sabes Me cago en la madre Que me parió ¿Cómo puedo failear aquí? Es que no lo entiendo Vamos a ver Cuidado A ver, buen salto, Fola Y vamos para abajo Bien Bien Lo hice Lo hice Checkpoint Bien Madre mía Esto es más la mierda Me cago en la cona Vale, dame Bien, dame una seda Perfecto Uy, casi muero Casi muero Pero he muerto No, ¿verdad? Pues ya está Venga, por aquí Vamos para la derecha Vale, ya no puedo ir Para la izquierda Así que cuidado, eh Vale, tenemos que entrar Entramos por aquí abajo No, 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 no Tú, tú, tú Puto, puto, puto A ver ¿Y ahora qué? Tenemos que ir por ahí Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que...? ¡Uy, una... ¿Qué co...? Vale, ¿tengo que meterme por ahí arriba? ¿Qué pollas tengo que hacer? Vamos, Folagor Es el momento Es el momento Es mi momento Momento Folagorniano Vamos Vamos que es la buena Vamos que... En serio En serio En serio A ver que me centre yo Ahí está Perfecto Se acabó ¡Vámonos! Vale, y ahora Hay que coger la estrella esta ¿Para qué? ¿He escuchado un Yoshi por ahí? ¿He escuchado un Yoshi por ahí? No sé por qué Pero venga, vamos por aquí ¿Qué cojones? Vale Y ya está ¡Pasado! Muy raro este final Pero buen nivel Sí señor Muy buen nivel Me ha gustado Me ha gustado Mis 10 Convillor Bells to dome Vamos a ver ¿Qué nivel es este? No entiendo muy bien A ver A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Sí ¿Por qué? ¿Por qué está esto? Vale, yo me lo voy a llevar Por si acaso Pero no... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No me mola un pelote esto, eh A ver Cuidado que hay pinchos Por todos lados Y sabéis que yo y los pinchos No nos llevamos nada bien No, no nos llevamos nada bien A ver, cuidado Cuidado porque Tiene pinta jodido, eh Vamos a ver ¿Pillamos esto para qué? Es que no lo sé Pero venga Venga, vamos Mario Joder, Mario Venga, Mario Coño de la madre Es que te roza un puto pincho Y ya te mueres Me da asco Me da asco Mario Cuando se comporta así Es que te roza un pincho Y te mueres Yo no lo entiendo Te da una tortuguita de mierda Y te mueres Es que no lo entiendo A mí me roza un pincho Y no me muero, tío No me muero No me pongo a llorar Mario Eres un cagao Un quejica Solo sabes saltar, Mario Vamos Vamos Me cago en la cona, tío Cago en la cona Madre mía Qué tensión O sea, de verdad, eh Tienes que tener una concentración important Important Vamos a ver Esta es la buena, Mario Vale No Sí Bien Me lo salté Vamos por aquí abajo Para dónde, para dónde Para aquí Para aquí Venga, continuemos Y si pulso el botón ahora ¿Qué pasa? No, ¿a dónde vas? ¿Dónde estoy? Vale, vale Estoy aquí abajo ¿Qué es esto? Oh, un hook ¿Para qué? Oh, se ha parado ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer La madre que me parió Fola De verdad Sí, puede ser Puede ser A ver Si pulso el botón este Ahora Esto se para Y puedo ir Mucho mejor Bueno, mucho mejor En teoría mucho mejor Tampoco te creas ahora Que es la hostia El nivel es Extratenso O sea Nivel Extratenso La madre que lo parió Cona de las conas Tío Joder Perfecto Perfecto Bien Bien No, no, no Si, no, si, no Joder Qué difícil es este La madre que lo parió Ah No, no es Es que no es fácil Tío Es que no es fácil, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está ahí el final Está ahí el puto final Está ahí el puto final Vamos Sí, sí 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 Ahí está, ha pasado Madre mía Qué tensión La hostia, tío Qué tensión Era complicado Muy original Muy buen nivel Mis 10 Último nivel del día Japonés Ya está Dejámoslo ahí Vamos a ver de qué va este nivel, hermanos Vamos a ver Uh Uh Vale, por aquí arriba No creo que tenga problemas Si voy así ¿Verdad? No tendría que tener ningún problema Si voy así Repito ¿Verdad? No sé ¿Esto es infinito o qué pasa? Es infinito Están aquí todos míos ¿Y ahora qué? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí abajo? Vale Fácil Sencillo Y para Uh Dios mío Esto sí que no me ha molado tanto Uh Esto ya sí que no me ha molado tanto Hay que decirlo todo No me ha... Hay que saltar Y se voy corriendo Que bacha, hermanos Habrá por aquí primero así Pero me da a mí que la otra Tengo que ir corriendo Porque si no, no... No sé cómo lo voy a poder... A ver A ver, cuidado Cuidado aquí, eh Vale, esto ya está hecho Vamos para abajo Y creo que en esta ocasión Hay que ir corriendo Creo Porque fíjate O sea, la madre que me parió A ver... Vamos, vamos, vamos Corre, 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 Mario Corre, Mario Corre, 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 corre Corre, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vale, pasado Perfecto Venga, continuamos ¿Y ahora qué? Vale, ahora Proseguimos haciendo esta mierda Creo que se podría hacer corriendo Pero... Mira, mejor prevenir que curar Es lo que hay, hermanos Todo lo contrario que hago Los Nuflogs Pues lo hago aquí, ¿vale? Jajaja Venga Vamos, Mario Oh, yeah Ya está Me encanta Me encanta El que te encanta Da igual Me encanta Mis 10 Vale, bueno Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que os haya gustado este vídeo De Super Mario Maker Cómo ha molado el nivel de los pinchos La verdad es que me quedo con ese En el día de hoy Aunque todos han sido Bastante, bastante interesantes Pero el de los pinchos ha sido Ha estado aquí Ha estado aquí Ha sido muy, muy original Y desafiante Pues déjalo en un comentario Todo lo que queráis Muchísimas gracias a todos por apoyarme Este vídeo hasta aquí Yo creo que un like no estaría mal Me cago en la cona Por apoyar la maratón Y nos vemos mañana Con más Un saludo, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!